El pasado 8 de septiembre, Ayaviri estuvo de fiesta, en honor a su santa patrona, Nuestra Señora de Alta Gracia. Autoridades políticas, militares, religiosas y fieles laicos manifestaron su especial devoción a Nuestra Madre Santísima, confiando en su valiosa intercesión, los fieles laicos ponían a los pies de María sus peticiones. A las 10 de la mañana, dio inicio la solemne celebración eucarística de Acción de Gracias, presidida por Monseñor Pedro Alberto Bustamante López, Obispo Diosesano de Sicuani y Administrador Apostólico de Ayaviri. Los presentes vivieron con piedad esta fiesta eucarística, escuchando atentos la palabra de Dios, que siempre es viva y eficaz. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Y Jacó que ejendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El obispo prelado de Ayaviri recordó a todos los presentes que en esta fiesta mariana, el Señor nos recuerda que no estamos solos, que Ayaviri tiene una madre que cuida de ellos. Hoy, queridos hermanos, nace la carne limpia, nace la casa de oro, nace la casa encendida donde Dios plantará su tienda. Esta niña que nace será la madre que cuida de Dios, la maternidad divina de la Virgen que ilumina y da sentido toda su vida. Y ahora, deslumbramos a la Virgen María como aurora lo siente, que dará a luz al sol de justicia de Jesús. Hoy Jesús se dirige a la Virgen María, hermanos, y nos dice a todos los centurados, hijos, allí tienen a su madre. Hay avireños, allí tienen a su madre. En el momento del ofertorio, los fieles presentaron, junto al pan y al vino, dones que representaban la gratitud a Dios por todos los favores recibidos. Gracias por ver el video. Y alimentando sus vidas con el pan de vida eterna, adoraron al Señor. Antes de la bendición final, Monseñor Pedro Alberto Bustamante recibió medallas de reconocimiento por parte de la hermandad de Nuestra Señora de Altagracia, la cual expresaba que el obispo es a partir de este momento miembro de esta hermandad. Y por parte del señor alcalde, Esteban Álvarez, declarándolo como ciudadano predilecto de Ayaviri y reconociendo su labor pastoral en favor de la comunidad y feligresía católica. Concluida la celebración eucarística, el señor alcalde expresó que esta es una fiesta que toda la provincia de Melgar celebra con alegría. Antes que nada quiero saludar al Monseñor Padre Alberto Bustamante, nuestro obispo y también administrador de la predatura de Ayaviri. A toda la hermandad de la Virgen de Altagracia y también a las autoridades de la provincia. Juntos venimos como hermanos caminando al encuentro con Nuestra Virgen de Altagracia el día de hoy. Es una fiesta maravillosa que los melgarinos no podemos dejar de lado. Esperamos cada año para volvernos a reencontrar y hacer compromisos y también pedirle a Nuestra Virgen a que nos dé salud, nos dé paz en toda la familia. Y más aún, que ahora estamos viviendo estos tiempos de pandemia, cuando el Monseñor nos preguntaba, ¿qué le estamos regalando? Le estamos regalando como autoridad, miembros del Consejo Municipal, como representantes de nuestro pueblo, este espacio restaurado. Un espacio que sirva para conversar con Nuestra Virgen, con Nuestro Señor Todopoderoso a través de la oración. Algunos fieles, por su parte, manifestaron su gratitud y amor a la tierna Madre. Primeramente, Madrecita, venimos de muchos años a visitar a la Virgen de Altagracia. Venimos con mucho cariño y con mucha emoción, recordando siempre a nuestra Madre de Altagracia. Mi esposo, mi hija y mis nietas, ha querido que la Virgen visitemos el día de hoy, con mucha emoción, Madre. Muchas gracias por este sentido. Mucho cariño, Madre. Y ese momento que estamos viviendo, esta pandemia, que ella nos proteja y que sigamos con nuestra vida y salud adelante. Concluida la procesión final de la Eucaristía, dio inicio la procesión con la imagen de Nuestra Señora de Altagracia por toda la ciudad. Donde los fieles esperarían con gozo el paso de la tierna Madre para recibir de ella su bendición. Desde Ayaviri, capital de la provincia de Melgar, hermana Ángela, discípula de Jesús, buen pastor. Cuidado. 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 Cuidado.